hola amigos como están todos pues nuevamente estoy aquí con ustedes desde el royal holiday en mixtapas y guantanejo en el vídeo anterior les enseñé las instalaciones de la recepción ahorita en este momento bueno vamos a seguir con la parte baja esta parte es como otra salita de recepción donde antes de la pandemia pues en este lugar donde está el cuadro azul pues se ponía un grupo y pues aquí se hacía como una pista de baile ahorita pues luce así de esta manera no queda mencionar que este vídeo lo estoy grabando ahorita en la mañana donde no hay muchas personas precisamente para no tener que cortar el vídeo etcétera pero bueno son las instalaciones están cómodas confortables limpio y vamos a ver otra parte del lobby en esta parte son las salas de espera no también aquí puedes estar degustando tu bebida favorita podemos ver aquí los sillones la sala de estar en la noche aquí antes de contingencia se ponía muy bonito un ambiente familiar la parte de la recepción que les mostré afuera perfectísimo y vamos ahorita a mostrar lo que viene siendo la zona de los elevadores aquí al fondo pues están los baños para hombres y mujeres es en la parte baja del hotel vamos pues a mostrarles lo que son los restaurantes que hay aquí en la parte baja en la parte de allá al fondo estamos viendo los elevadores cuenta este hotel con tres elevadores el acceso es rapidísimo sube si baja rápido ahí vemos ya como está saliendo una persona y son tres elevadores al fondo lo que vamos a ver más tarde se los voy a mostrar en la zona de los miembros del club podemos ver hay un unos pilotes y un espejo grande que es parte de aquí de donde está la zona de elevadores vemos de este otro lado otra sala donde aquí antes de contingencia pues existía un careoque donde podías cantar tus canciones preferidas una bonita fuente de agua natural y bueno les voy a mostrar por fuera lo que viene siendo los dos primeros restaurantes con los cuales cuenta el hotel vamos de este lado subimos las escaleras porque ya está abierto uno de ellos que es el restaurant la veranda este restaurante tiene es de comida buffet ahí tiene cuenta con una zona climatizada que es donde estamos viendo los ventiladores y una terraza al aire libre y de este lado podemos ver lo que es el restaurante italiano en otro vídeo les mostré cómo se está ofreciendo el vídeo ofreciendo el 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 servicio tiene un código de vestimenta para el italiano no se permiten las chanclas, los shorts o ropa de playa la vestimenta pues es formal ¿no? tanto para hombres como para mujeres ¿de acuerdo? para que te tomes un café y una pequeña salita de espera por si el restaurante pues tiene cupo lleno allá ok suscríbanse al canal amigos vamos ahorita a mostrarles lo que va a ser la zona de albercas y de playa suscríbanse al canal y vean mis vídeos gracias gracias